Bueno, esta actividad se enmarca en las jornadas de visibilización y protesta del Frente Sindical Universitario a nivel nacional, que se han venido desarrollando distintas actividades el martes, el miércoles y hoy jueves, estas 72 horas de visibilización, para que la comunidad universitaria, sobre todo estudiantes y público que circule, porque los y las trabajadoras ya lo tenemos bastante en claro, venimos teniendo una pérdida salarial de aproximadamente el 40% de nuestro salario en términos reales, desde diciembre a esta parte, y esto significa que, bueno, que obviamente todas nuestras necesidades de vida digna, de acceso a salud, de acceso a vestimenta, alimentación, etc., se ven, bueno, súper perjudicadas y con temor de que esto todavía empeore, ¿no es cierto? Entonces, nosotros venimos reclamando desde principios de año un acuerdo salarial que empiece a reflejar lo que fue la inflación que ha acontecido y por la que no recibimos incrementos salariales. Y bueno, esto se tensa ahora a mitad de año y hace temer que no se inicie el segundo cuatrimestre, que tengamos serias dificultades porque los trabajadores y las trabajadoras no podemos pagar la luz ahora nosotros, han llegado fondos para funcionamiento de las universidades, pero no para el salario de los y las trabajadoras.